Nos comentan, presidente de Cuestión de Seguridad, todavía hace falta reforzar, nos dicen por acá, ¿qué más acciones están haciendo en Cuestión de Seguridad? En Cuestión de Seguridad acabamos de adquirir dos patrullas esta semana, equipamiento y traemos la ampliación del CERI, del Centro de Respuesta Inmediata, a 360 grados para poder cubrir, tener más cobertura en lo que viene siendo la videovigilancia y tener una capacidad de reacción mucho más rápida. Entonces estamos metiendo ya el proyecto para invertir en tecnología, que eso era parte de la segunda etapa, primero era reforzar el capital humano, aumentar sueldos, contratar más personal, después era, paralelo a ello era la compra, la adquisición de patrullas, la adquisición de motopatrullas, para efecto de poder tener una presencia más amplia por parte de la Provincia Municipal Y ya, como una tercera etapa, ponía esta parte de la tecnología. Básicamente eso es lo que se ha hecho en materia de seguridad pública, pasamos de tener 28 elementos, hoy tenemos 103 elementos custodiando calles, pasamos de tener 5 patrullas, hoy tenemos 22 patrullas. Entonces, se ha invertido como nunca antes, este año fueron 26 millones en seguridad pública y obviamente lo que se pretende es seguir invirtiendo, seguir incrementando lo que tiene que ver con la inversión en seguridad. Ese es el objetivo y poco a poco, año con año, lo estamos incrementando. En su informe de labores nos mencionaba acerca de la reducción del 28% El incremento, el incremento, el incremento, la reducción en la relinquencia. Ah, en un total de dos años, los primeros dos años del gobierno anterior, comparado con los dos primeros años de este gobierno, de acuerdo a los datos que tiene la propia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la página de la Fiscalía General del Estado, se tiene un reporte de decremento, de disminución, de reducción del 28%. Presidente, durante la transmisión nos decían que la obra tiene algunos detalles de construcción. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Mira, básicamente lo que se menciona es un tope, un tope que es al inicio, que yo también acabo de observarlo, que está muy alto. Pues ya di la instrucción de que ese tope lo devasten a grado de que no quede tan alto, básicamente. Ah, bueno, obviamente la pintura, que están hoy, esta tarde se termina, en dos horas más están terminando, son detallitos de pintura, porque finalmente la obra se hizo en dos etapas. La superficie de rodamiento, por una parte, que es el pavimento, y por otra parte, todo lo que son las costillas del boulevard, que son los adoquines que se pusieron, que no estaba contemplado en un inicio, pero se llevó a cabo la ampliación de metas, y por eso es que, digámoslo así, ya estaba pintada la calle, el boulevard, pero se volvió a pintar porque ya llevaba un cierto uso, después de que se hizo la ampliación de la meta de lo que fue el adoquín. Ok. Bueno, pues ahí están las preguntas. Gracias, presidente. Gracias por la respuesta. Saludos a todos los que los ven y escuchan, que ya son muchas personas. Gracias, gracias, presidente. Gracias, Juan. Ahí están las metas.